El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que comenzarán las obras para construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía, ello tras superar los obstáculos legales que las retrasaron, y garantizó que en 2021 estará en funcionamiento. Vamos a ahorrar con esta obra un poco más de 100 mil millones de pesos de lo que nos iba a costar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Entonces, hoy es un día muy importante, fue una muy buena decisión la que se tomó, apoyada por la gente, por los ciudadanos, a los que les agradezco mucho. Si no hubiésemos tomado esta decisión estaríamos emproblemados. Había muchos intereses creados alrededor de esta obra. Era como el símbolo de la gran corrupción, una especie de foa proa, el equivalente. Si hubiésemos caído en esa trampa. Nos llevó tiempo iniciar la obra en Santa Lucía. Se presentaron 140 amparos. Un despropósito. En otro tema, el Ejecutivo Federal consideró que la dimisión de Carlos Romero de Champs como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros marca el inicio de una nueva etapa. Yo la verdad que celebro lo que pasó el día de ayer y que además se haya logrado sin violencia. Ahora, por ejemplo, que se presentó esta renuncia, hay la oportunidad, seguramente en el estatuto del sindicato, debe de estar establecido de que cuando renuncie un dirigente, el que lo suple llega como interino y se tiene que convocar elecciones. Y ojalá y se aplique ya la nueva legislación laboral y que ahora hay una nueva realidad. inclusive hay una nueva legislación, ya tiene que respetarse a los trabajadores para que de manera libre, democrática, elijan a sus representantes. Al mismo tiempo, ser responsables, cuidadosos, no tener injerencia en la vida interna de los sindicatos, no debe de haber sindicatos de Estado. Aclaró que el gobierno no debe poner o quitar a líderes sindicales como era la mala costumbre. Entonces, se tiene que terminar con esa etapa y poner por delante la democracia, la honestidad y los trabajadores son los que tienen que llevar a cabo estos cambios, la libertad se conquista. Asimismo, indicó que al igual que llegó el momento de hablar de los dirigentes sindicales, también es tiempo de hablar de que los dirigentes empresariales actúen con rectitud. Ello al referirse al tema de las reformas en torno a las facturas falsas y sobre la que algunos empresarios han manifestado su intención de promover amparos. La mayoría de los empresarios de México quiere que no haya corrupción. La mayoría de los empresarios de México está harto de la corrupción. El sector empresarial está harto de la corrupción. Me consta eso. Pero hay dirigentes que siempre se han prestado al juego de la corrupción y no les gusta que se den los cambios o tienen intereses políticos. Le agradezco mucho sus palabras, su opinión a Carlos Slim sobre este tema y en general su voluntad de invertir en México. Esto es importante. Finalmente, el presidente adelantó que sostendrá una reunión con su homólogo cubano, Miguel Díaz Canel, para hablar sobre cooperación para el desarrollo.